El maratonista salvadoreño Juan Pablo Galvez tuvo el honor de portar la antorcha olímpica en su recorrido por Curitiba, estado de Paraná. Galvez comenzó el recorrido de su tramo a las 2.15 de la tarde hora de El Salvador y cumplió su tramo con el número 148. La antorcha olímpica la recibió el Colegio Estadual Ángelo Polpato. El fuego olímpico se encendió en la ciudad olímpica, Grecia, el 21 de abril. Luego de un recorrido de seis días en Grecia, fue trasladado en avión a la ciudad de Brasilia, donde arribó el 27 de abril. El 3 de mayo inició su recorrido de 95 días por todo el territorio carioca, en donde visitará más de 300 ciudades. La antorcha recorrerá 10.000 kilómetros, vía aérea y 20.000 kilómetros por tierra, en su ruta a encender el pebetero en Río el próximo 5 de agosto. Para el recorrido fueron seleccionadas 12.000 personalidades, y Juan Pablo Galvez es una de ellas.